Señal directa. Me da mucho gusto a mí, muy buenas tardes, estoy a tus órdenes, con mucho gusto. Pues su opinión de este breve informe duró menos que cualquier mañanera pareciera en este mensaje el presidente, pero por lo pronto sí nos adelantaba que se ha cumplido 95 de 100 compromisos, por ejemplo. Sí, en realidad efectivamente el informe fue un informe muy breve, yo creo que fue conciso, digo, en 45 minutos es muy difícil hacer un panorama general de lo que está sucediendo en el país. Y bueno, efectivamente quedan como muchas lagunas. Una de ellas es la que dices de los 95 compromisos que ha cumplido. Para mi gusto, pues no, eso no es muy real. No habría que analizarlo a detalle porque, mira, José, una de las cosas que yo quisiera comentar respecto a este informe es que a lo mejor digo una verdad de perogrullo, pero estamos viviendo una situación inédita y también excepcional en todos sentidos a nivel mundial. Entonces, yo tengo muchas dudas, no sé qué tipo de sensación respecto a un informe de gobierno casi en cualquier país. Si lo vemos así en términos muy generales, podemos decir que cumplió, dio cifras como cualquier otro informe que quizás la gente no esperaba eso, quizás la gente no esperaba el tipo de cifras como en cualquier situación, porque vuelvo a lo mismo, estamos viviendo una etapa inédita, podría decirlo, en la historia del mundo. Entonces, pues los analistas se pueden centrar o nos podríamos centrar en que si ha cumplido, si no ha cumplido, si dijo verdades, si dijo verdades a medias. Pero yo creo que en realidad tendría que haber sido otro tipo de informe, hablar más en términos de un mensaje más general a la nación que las cifras como si estuviéramos viviendo en una temporada normal. De las cifras se pueden decir muchas cosas, se pueden corroborar su veracidad, si son falsas o no, pero en realidad yo creo que no sé si toda la gente, pero yo no esperaba eso de un informe, no esperaba un informe en todo caso más de un presidente de la República, esperaba más bien como un mensaje a la nación en el segundo año de gobierno, más o menos qué es lo que se espera a futuro, un mensaje inclusive de esperanza también, un mensaje de decir, bueno, pues un poco como empezó al principio, diciendo que a pesar de la pandemia, pues las familias se han consolidado, o sea, algún tipo de mensaje más alentador, más que las clásicas cifras de todos los informes de gobierno. De esas, insisto, se puede decir cualquier tipo de cosas. Entre otras cosas, el presidente obviamente habló del combate a la corrupción, que ha sido una de sus banderas, y él asegura que por no permitir la corrupción, se han ahorrado alrededor de 560 mil millones de pesos. ¿Su punto de vista? Sí, yo creo que en ese sentido tiene razón. O sea, México no se puede obviar bajo ninguna circunstancia el combate a la corrupción, la cual no es fácil, porque basta voltear a un lado para encontrarse un elemento de corrupción. No como lo decía Peña Nieto, que era parte de la cultura del mexicano, sino que simple y sencillamente es un cáncer que está ahí corroyendo a la sociedad, y que por supuesto el presidente yo creo que hace bien en decirlo, hace bien en mantenerse en esa línea. No nombró los casos de corrupción ni de un lado ni del otro. Sin embargo, habla de un ahorro. Yo creo que el ahorro podría ser mucho más, porque efectivamente México pierde muchísimo dinero cada año en corrupción en todos sentidos, y eso nada más en dinero, pero también la corrupción se pierde en valores y dignidad humana, porque uno se encuentra actos de corrupción en terrenos en donde no deberían de existir. Yo creo, volvemos a lo mismo, podemos caer en el aspecto de cómo habla del combate a la corrupción, si su propio hermano antes, cuando estaban las elecciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no solamente como bandera, sino con ciertos actos muy concretos, el presidente ha tratado de combatir la corrupción en el país. Y es bueno que haya ese tipo de ahorro. Cumplidos los dos años, yéndonos sobre todos los temas que más preocupan al ciudadano, que tendríamos que tal vez seguirlos remarcando, no sé el orden en este momento, porque ese cambia según las circunstancias, pero es salud, es seguridad y es economía. ¿Qué balance podríamos hacer en esos tres grandes rubros? Por supuesto queda a deber. Porque, bueno, es que hay otro aspecto también que es muy importante. No hay elementos de análisis para poder profundizar o calificar este tipo de acciones. Por ejemplo, en salud, pues en salud podríamos decir que es un rotundo fracaso porque murieron, han muerto más de 60 mil personas. Sin embargo, vuelvo a lo que dije inicialmente, estamos viviendo en una etapa completamente inédita. Entonces, ¿cómo analizar y cómo calificar lo que se ha hecho en salud en México? O sea, podríamos decir, bueno, es garrafal porque ha muerto muchísima gente. Pero por otro lado, podríamos decir, pues es cuando más se ha invertido en salud. Pero inmediatamente se podría decir, bueno, pues es lógico que más se haya invertido en salud porque estamos viviendo una pandemia terrible. Seguridad. Seguridad es el talón de Aquiles, yo creo que de esta y de las administraciones que sigan porque es un problema que está muy arraigado, es muy añejo y requiere, pues muchísimas, digamos que la participación no solamente de los gobiernos, sino de las sociedades, de las escuelas, de la cultura. Y yo creo que ahí falta muchísimo, muchísimo por hacer, sobre todo. La otra no me acuerdo cuál era. Oiga, doctor, hubo una frase por ahí del presidente que me parece es la que de alguna manera más inquietó cuando hablaba de cómo hoy en México existe autonomía por parte de las instituciones y al referirse muy en particular, bueno, al caso de la fiscalía e incluso al Poder Judicial. Él hablaba de que tanto el titular del Poder Judicial como el fiscal, pues gozando de la arrogancia de sentirse libres, pues simplemente no acudieron, aunque habían sido invitados a este informe. Sí se ha respetado la autonomía de las instituciones, hablando de los ya referidos de otras tantas y qué tanto, bueno, pues este mensaje es solamente una frase más del presidente que tal vez ni siquiera es la que quiso decir. Me llamó muchísimo la atención la palabra arrogancia. O sea, me llamó muchísimo la atención porque tal vez no era la palabra que él buscaba, no era la palabra que quería decir. Es decir, quizás hubiera dicho en entera libertad de venir o no venir a un informe porque al final de cuentas era una invitación, pero me llamó la atención la arrogancia. O sea, el emplear la palabra arrogancia, pues me da la impresión o hace sentir como que se sintió. O sea, como que no vio muy bien el que estas dos personalidades, ni el fiscal ni el presidente de la Suprema Corte, hubieran asistido después de que él los invitó al informe. O sea, porque no era algo en automático, sino él mismo dijo se les invitó. O sea, hay una invitación del presidente, un fiscal que es autónomo o que se supone tiene que ser autónomo, y al presidente de un poder autónomo, que es el presidente de la Suprema Corte. Creo que tiene razón, como dijo en otros tiempos, que esto no hubiera sucedido. Por supuesto que no. Hay que recordar que la mayoría de los presidentes o de las formas de gobierno anteriores, la lealtad al presidente de la República era fundamental, y si el presidente invitaba a un lado, nadie le podría decir que no. Ahora, yo creo que sí, al menos se ha intentado, porque una cosa son las condiciones, una cosa es lo que se quiere y otra cosa son las condiciones, si se ha intentado mantener esa autonomía, esa distancia entre las autonomías, ese respeto a la autonomía de cada uno de los poderes. Inclusive, yo te quería decir también, José Ángel, a mí me llamó mucho la atención que no hiciera mucha referencia a los gobernadores, aunque si bien es cierto no son otro poder tal cual constituido, ellos representan el poder ejecutivo en sus entidades, sí mantienen una relación de autonomía con el gobierno federal. Y prácticamente no tocó el tema de lo que los gobernadores han estado insistiendo, sobre todo en el aspecto de nuevas formas fiscales para la República. Yo creo que sí, al menos se está intentando mantener el respeto a la autonomía de los poderes. Que no se logre a veces es diferente. Doctor Roberto Castelán, agradecidos por estos minutos de charla para el público de Señal Informativa y espero tengamos muchas más oportunidades de intercambiar puntos de vista. Al contrario, es un trabajo útil. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Es el doctor Roberto Castelán Rueda, historiador.